Hola mis amiguitos y amiguitas de Youtube, mi gente linda, agradeciéndole a todos los amiguitos, dándoles las gracias por el apoyo que todos tienen conmigo en mi canal, y a los nuevos que se suscriban, que Guasa lo mismo cocina, que comparte de su vida, que comparte su buen humor, y otro día más con Guasa, Guasa hoy les va a hacer buñuelos, esto es ñame, así que saluda a Jesús, Hola, aquí les muestro los ingredientes, el ñame, que estamos rayando, que ya yo lo empecé a rayar, lleva una pinta de sal, se fría en aceite, lleva huevo, y a gusto, si le quieren echar pimiento rojo dulce de este, el pimiento este, el ají pimiento, y entonces es a gusto también, que Guasa, está haciendo una almiba, con, con un pedacito de canela, para, ya la tiene lista ya, y entonces ya, aquí va a poner el aceite a calentar, y aquí, le mostramos, que estamos rayando, nuestro ñame, porque le voy a hacer, unos con sal nada más, y el otro, y otros pocos con, el ají, el, el pimiento, el pimiento rojo, bien picadito, pimiento rojo, y entonces, también es a gusto, si quieren comérselo con almiba, echarle la almibita y mojarlo en almiba, si quieren no, se lo comen frito solo, seco, en vez, el ñame, el ñame es así, baboso, por eso, que hay, que no quede grumo, que no quede grumo, y, todito, todito, rayarlo, así que, seguimos, entonces, ya tengo listo, todo rayado, el ñame, y, vamos aquí, a, usar, dos huevos, y, vamos a batirlo, agregarle la pinta de sal, la poca de sal, al huevo y al ñame, y, y, este, lo vamos, aquí, a batir, no traje el otro, con el otro que yo bato, porque, este es el tercer video que yo hago hoy ya, ya, ya en la tarde estamos, ya guasa está aquí, que está ahí, cansada, entonces, así ven, agregamos, está bueno de sal, y le ponemos, este es el que le vamos a agregar, el pimiento rojo, miren lo que yo, era entero, y mira lo que yo piqué, no voy a picar más, porque es uno solo con pimiento rojo, y el otro, que voy a preparar, ahorita, ahora aquí para que vean, es sin pimiento, solo con el huevo, el ñame y el huevo, y la sal, esto es a gusto, a gusto, así bien picadito, y entonces yo voy poniendo, a la brasa, la caldera, con el aceite, que ya subí la brasa ya, porque le puse más, más carbón, leña, y entonces aquí, voy a enjuagar esta, para que vean, que es lo mismo, pero voy a enjuagarla, para aquí poner, solo la, voy a echar los huevos, los dos huevos, voy a poner los dos huevos, esta es con sal nada más, le ponemos aquí, un poquito de sal, le ponemos acá, a esta un poco de sal, el ñame, y, 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 y se tiene que integrar todo voy a enjuagar aquí este plato porque aquí es donde quiero sacarla porque ya no voy a ir allá a buscar más nada y entonces vamos a ver si la grasa cuando esté lista entonces la grasa entonces aquí como ya pueden ver estaba probando y ya está lista la grasa y vamos a poner otra otro buñuelo estamos haciendo la que no tiene la que solo tiene sal el buñuelo que solo tiene sal no el que tiene el pimiento no pongan música que ya este es lo último que estoy haciendo los buñuelos tú si no centrás entonces ven vamos a ir virándolos así para que se cocinen ya este está listo lo que se hace es que se cocine y no se cocine más a ver Entonces, así sucesivamente vamos a ir friéndolos todos los buñuelos, los que son sin pimiento y los que son con pimiento. Entonces, mis amiguitos, ya están listos los buñuelos. Los buñuelos ahora para Navidad, para fin de año, muy ricos. Estos son los que tienen pimiento y estos son los que no tienen pimiento. Entonces, si ustedes quieren, cualquiera de los dos, o si quieren comérselo dulce, como ya yo les hice a ustedes, que les enseñé la almiba y ya está fresca. Si ustedes quieren, depositan lo que ustedes quieran así. Porque aquí sí se come con almiba. Y entonces, le ponen la almibita y lo tapan en almiba y echan lo que ustedes quieran en almiba. Los que ustedes quieran, deseen. Esta almiba tiene una rama de canela, con sabor a canela. Aquí entonces, me despido. Así que, mis amiguitos, no se olviden de suscribirse a mi canal y regálame el like, todos los amiguitos. Y hasta el próximo video.